vamos a ver quién nos está llamando en el día de hoy y donde buenos días Jonathan Paz buen día concejal de la ciudad de Waltham, Massachusetts Jonathan rapidito de qué país eres cómo tú describes la comunidad latina de Waltham y del distrito tuyo gracias, estoy de familia boliviana, nací en Boston pero crecí en Bolivia la comunidad de Waltham está creciendo, somos la comunidad más empresaria tenemos mucha gente que está abriendo sus propias tiendas aún en tiempos difíciles y estamos la verdad creciendo y fomentando como una presencia más fuerte en todos los aspectos educativos empresarios y también ahora políticos, es un honor representar y servir al pueblo excelente, Natalia fue la que coordinó esta entrevista contigo, queríamos saber un poquito más Nati, cuál es la primera pregunta que tú le querías hacer a nuestro amigo aquí Jonathan yo quería preguntarte precisamente en qué proyectos estás trabajando ahorita por la ciudad como que nos pongas al día para que la gente se entere ¿no? de cómo va y cuál es tu mayor proyecto que estás trabajando ahorita gracias mi proyecto, mi prioridad número uno es asegurarnos de que nuestra escuela secundaria que estamos construyendo ahora mismo se construya en tiempo y bajo presupuesto queremos ser el ejemplo educativo de todo el estado porque vamos a tener 14 programas de vocación y también queremos ser un ejemplo para aprendizaje basado en proyectos y esto puede ser una gran oportunidad para nuestra comunidad, nuestros jóvenes la verdad este va a ser, este es el proyecto más caro de todo el estado para construir una escuela secundaria y el departamento de educación quiere que seamos ese ejemplo para la nueva generación de educación número dos sería invertir en el wifi público a través de la ciudad tenemos que modernizarnos y la última prioridad sería tenemos que proteger al medio ambiente yo represento el barrio sur y los árboles nos protegen la verdad del calentamiento hay un efecto que calienta toda la ciudad entonces tenemos que proteger los árboles entonces estoy intentando pasar una ordenancia para poder proteger al medio ambiente excelente, estamos hablando con Jonathan Pass Waltham City Council de Ward 9 explicándonos sobre sus prioridades es muy buena la información que tú nos estás trayendo hoy Jonathan del proyecto del Waltham High School nuevo proyecto el proyecto escolar más grande de Massachusetts porque eso va a afectar a muchas familias latinas háblame un poco de la comunidad latina en Waltham, Massachusetts yo cuando era joven, bueno que digas todavía soy joven yo me acuerdo cuando era una comunidad compuesta de muchos puertorriqueños con una combinación de muchos guatemaltecos sigue así o sigue así más o menos o más diversa o cómo ha cambiado o si ha cambiado yo llamo Waltham Chapinolandia tenemos una gran populación de Guatemala también salvadoreños también mexicanos pocos bolivianos pero sí somos una comunidad bien diversa la verdad yo represento el barrio sur que es el crisol de diversidad también tenemos una población de Uganda que está creciendo entonces pero lo que me encanta ver es que nuestra gente estamos estamos comenzando abriendo nuevos negocios aún en el tiempo de pandemia entonces hay gente que de buena resistente pero tienen visión para quedarse y desarrollar Waltham en nuestra idea de cómo puede ser una ciudad moderna diversa y sustentible Jonathan la última pregunta que te queremos hacer acá y gracias estamos hablando con Jonathan Paz gracias a Nati que coordinó esta entrevista él es Waltham City Council de Ward 9 veo que hay bueno al ser electo tú también hay el otro concejal que se me escapa Carlos Carlos the other city council Latino city council don Carlos Vidal ¿cómo es? Carlos Vidal Carlos Vidal Carlos Vidal que lo conozco por muchos años lo queremos mucho también el hecho de que los votantes de Waltham han salido y salieron electos dos latinos como concejal como concejales de esa ciudad eso es un logro bastante grande para una ciudad como tú dices que está mayormente compuesta de muchas familias inmigrantes pero las familias inmigrantes se han envuelto en la política y ahora es una fuerza política y la verdad estamos tomando el liderazgo la verdad nos falta un líder en el comité escolar tal vez algunos pero sí es increíble ver este nivel de participación también tenemos ya casi 50% de la población en nuestro sistema educativo son gente hispana entonces vamos a tener un aumento en los votantes latinos en Waltham la verdad yo pienso que somos el presente y el futuro me gusta eso me gusta eso Jonathan Paz concejal de Waltham City Waltham City Council gracias por estar con nosotros no por nada pero how old are you tengo 28 años parece que estás en el sexto grado jovencito are you in the high school are you in the Waltham high school is that why you're so interested in the high school you still are you a sophomore no no es algo muy lindo es increíble que bueno ok Jonathan gracias por estar con nosotros acá en la hora del café y tener la paciencia de lidiar con los problemas técnicos que hemos tenido en el día de hoy gracias muchas gracias